Bueno compañeros pues otro día más el Tito Dutti está con vosotros en un nuevo vídeo de información sobre Fortnite Tenemos novedades de última hora y es que Epic Games acaba de hablar sobre la temporada número 6 Ya sabéis que falta muy poquito, menos de una semana para que esta comience y ya tenemos las primeras informaciones oficiales En este vídeo vamos a estar hablando sobre todo esto y os voy a mostrar todas las nuevas recompensas que vamos a poder estar desbloqueando dentro de Fortnite Pero antes de comenzar quería recordar que estamos haciendo un sorteo para que podáis ganar 6 pases de batalla de la temporada número 6 Para participar es tan fácil como irte a la tienda, escribir mi código de creador DutyGameplaysYT, le haces una fotito o captura de pantalla Y lo compartes utilizando el hashtag TeamDuty por alguna de las redes sociales que hay aquí abajo en la descripción Y de esa manera estarás participando para ganar el pase de batalla de la nueva temporada totalmente gratis Os recomiendo chicos que lo hagáis, vale, porque he estado mirando y hay poquita gente que está participando Así que los que lo hagáis vais a tener más posibilidades de poder llevaros todos los nuevos cosméticos de la temporada número 6 totalmente gratis Bien amigos, pues lo primero que quiero decir es que ya tenemos disponible el paquete de desafíos de toque dorado Donde vamos a poder conseguir la skin Marigold, vale, esta skin que ya os dije en uno de los vídeos anteriores que iba a estar saliendo Es la versión femenina de Midas que podemos convertir también totalmente en oro Y bueno, pues simplemente decir que ya está disponible en la tienda este paquete que cuesta 11,99€ en el caso de Europa El paquete incluye el traje de Marigold, accesorio, mochilero, golpe maestro, pico, dagas doradas Que se pueden poner tanto de manera individual como picos duales Y por último el desafío de toque dorado con el cual podemos ganar hasta 1500 pavos al completar misiones La verdad es que es un paquete bastante interesante Si os gusta esta skin por 11,99€ vamos a tener todos estos cosméticos Además de los 1500 pavos para nuestra cuenta de juego Tenemos un cambio de última hora que bueno, básicamente acaba de salir cuando estaba haciendo este vídeo Y es que Epic Games ha aplicado un descuento a las armas exóticas Ojito porque es un descuento bastante considerable Que probablemente lo podían haber aplicado hace ya bastante tiempo Pero lo acaban de hacer hace un momentito A partir de ahora los precios de las armas exóticas han sido reducidos un 50% aproximadamente Lo que significa que a partir de ahora y durante todo lo que falta de temporada Vamos a estar consiguiendo las armas exóticas a la mitad de precio Este cambio no es en competitivo, vale Si no me equivoco en los modos competitivos sigue todo igual Pero en el caso de las partidas públicas pues tenemos esta reducción del precio de las armas exóticas Y bien amigos, dicho esto vamos a comenzar con la novedad de última hora Epic Games acaba de hablar sobre la temporada número 6 Así que os voy a leer el documento que nos acaban de lanzar El punto 0 se vuelve más inestable Información importante en relación con el capítulo 2 Temporada 6 que comienza el 16 de marzo de 2021 El capítulo 2 temporada 6 se estrenará el 16 de marzo Tras la explosiva conclusión de los eventos de la temporada número 5 Así que chicos ya confirmado día de lanzamiento para la temporada número 6 El día 16 de marzo si no me equivoco es el próximo martes Cuando comencéis la nueva temporada jugaréis la culminación de la misión del agente Jones En el evento final de la crisis del punto 0 Las consecuencias, ojito con esto, de este evento transformarán la realidad tal y como la conocemos No sé a vosotros chicos pero a mí con esta frase me da que pensar que va a haber un cambio bastante grande Así que debemos de esperar hasta este próximo martes día 16 para ver qué ocurre con esta actualización No os preocupéis, el evento final de la crisis del punto 0 es una experiencia en solitario Y podréis jugarla en cuanto iniciéis sesión durante la temporada Esto nos quiere decir que no pasa nada porque no entremos el primer día Da lo mismo vale porque en cualquier momento que entremos en la próxima temporada Vamos a jugar esta especie de misión o experiencia en solitario Que es como aquí la llaman Que bueno pues va a ser el comienzo de la temporada número 6 En la parte baja del documento Epic Games nos recuerda que nos queda una semana Para poder desbloquear todas las recompensas del pase de batalla Como ya sabéis las misiones de la armadura de pescar de mando Los estilos de cristal que son superiores al nivel 100 Y por último el pico cuchillas cortalientos Ojito con esto, si os perdisteis la recompensa cuchillas cortalientos Durante las batallas por equipos de corazones salvajes Al completar las misiones épicas de palito de pescado o de amorosa Antes de que termine la temporada Desbloquearéis el pico unos días después del comienzo de la temporada número 6 Así que muy importante vale Completar las misiones épicas de palito de pescado o amorosa Antes de que termine la temporada Para nada más empezar la temporada número 6 Estaremos desbloqueando el pico cuchillas cortalientos totalmente gratis Como os he comentado al principio tenemos algunas filtraciones interesantes Relacionadas con la nueva historia Como bien sabéis hace unos días se conoció una nueva colaboración de Fortnite Donde llegarían los nuevos cómics de Batman Que se podrán a la venta a partir del día 20 de abril Y conocimos las dos primeras skins que estarían llegando en esta temporada Que serían las relacionadas con esta promoción En primer lugar recordamos una nueva skin de Harley Quinn Y Batman armado que se podrían conseguir comprando las 6 ediciones de cómics Y serían como digo las dos primeras skins confirmadas de la nueva temporada A todo esto habría que sumar una tercera skin Que formaría parte de un nuevo paquete de inicio Que sería el primer pack de inicio de la temporada número 6 Y estas serían las 3 skins que de momento conocemos Según las filtraciones Ojito con esto El mapa de Fortnite para la temporada número 6 Va a ir recibiendo una serie de cambios Que irán reflejando los acontecimientos que irán sucediendo en los cómics Esto es algo que si no me equivoco Epic Games ya ha confirmado de manera oficial Así que teniendo esto en cuenta Podría ser que la temática de la temporada número 6 Tuviese una fuerte inspiración en el universo DC Y estuviésemos pues viendo skins de estos personajes de los cómics Que aparecerán durante el transcurso de la temporada O incluso formarían parte del nuevo pase de batalla Si esto ocurre así y Epic Games toma la temática de los cómics Para hacer la historia de la temporada número 6 Probablemente tengamos nuevos puntos de interés Y aparezcan algunas localizaciones nuevas relacionadas con estos superhéroes Aunque si chicos recordad que esto no es confirmado No tenemos confirmación oficial de que vaya a ser el nuevo pase de este contenido Ni que la próxima temporada vaya a tener la temática de DC Pero como ya os digo hay una posibilidad bastante grande Viendo todo lo que está haciendo Epic Games últimamente Y sobre todo con el lanzamiento de los cómics Así que como siempre me encantaría saber cuál es vuestra opinión sobre este tema En primer lugar si estáis de acuerdo o no Con que se sigan haciendo colaboraciones con otras empresas Para traer personajes de otras partes a Fortnite De otros universos O si os gustaría que Epic Games lanzara un pase que fuese totalmente de Fortnite Sin ningún tipo de colaboración para la nueva temporada Dicho esto chicos vamos a hablar sobre nuevas recompensas Que se pueden desbloquear de manera gratuita Y es que tenemos un nuevo torneo de trío Llamado desafío de la trinidad Que se va a jugar en el servidor de Europa La fecha sería a partir del 14 de marzo de 2021 Así que os voy a leer un poquito sobre esta competición Subid a bordo del autobús de batalla con vuestro trío Y jugad hasta 10 partidas en el periodo de 3 horas que dura el torneo Los mejores tríos de Europa desbloquearán el nuevo traje soldado Trinidad Con ambos estilos Serían los dos estilos que estáis viendo ahora mismo en pantalla El desafío de Trinidad de Fortnite está abierto a los jugadores de Android, PC y consola en Europa Los mejores 3.333 tríos desbloquearán el nuevo traje de soldado Trinidad Así que bueno pues ya sabéis que debemos de quedar entre las 3.333 primeras posiciones Para desbloquear esta skin Justo ahora mismo os pongo el sistema de puntuación Tenemos la victoria magistral con 15 puntos 10 puntos para quedar entre el segundo y el tercero 7 puntos si quedamos entre el cuarto y el sexto 5 puntos si quedamos entre el 7 y el 10 3 puntos entre el 11 y el 20 Y un punto del 20 al 33 Como siempre tendremos un punto por eliminación Cualquiera que compita en al menos 5 partidas Desbloqueará los emoticonos Impacto de Trinidad y Sobrecarga de Trinidad Simplemente vale por jugar al menos 5 partidas vale Vamos a estar desbloqueando estos dos emoticonos El desafío estaría comenzando a las 15.00 CET del 14 de marzo Y estará en la pestaña competir en el servidor de Europa Así que os recomiendo que os vayáis allí Porque podréis ver el horario exacto en cada país Recordad muy importante como cada vez que hay un torneo Debemos de cumplir un requisito Que sería tener la autenticación en dos pasos activada en nuestra cuenta vale Dejaré como siempre el tutorial para hacerlo aquí abajo en la descripción Los jugadores podrán jugar hasta 10 partidas desde las 3 hasta las 6 CET Para ver las reglas completas del torneo Visitad la página de reglas que voy a dejar aquí abajo en la descripción Si no podéis participar en el desafío de Trinidad de Fortnite Tened en cuenta que el traje de soldado Trinidad Va a estar disponible en la tienda de objetos más adelante Aquellos que vayáis a competir para desbloquear el traje soldado Trinidad Antes que los demás os vemos el 14 de marzo en el torneo Causad impacto y sobrecargar a los demás tríos Y esta chicos es toda la información que necesitáis saber sobre el nuevo torneo Y las nuevas recompensas para Fortnite Antes de irte no olvides suscribirte marcando la casilla de recibir notificaciones Y seguidme por las redes sociales que hay aquí abajo en la descripción Para estar al día de todo Sin nada más que añadir un saludo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!